Polémica por la construcción de un complejo habitacional en Olón, provincia de Santa Elena, ha despertado toda clase de ataques contra el presidente Daniel Novoasín, su familia y equipo de gobierno. Así lo ha dicho el primer mandatario. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Hay presiones políticas? ¿Y de qué naturaleza? Conversamos sobre esto con el legislador Echner Recalde, asambleísta. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes en este medio de comunicación prestigioso y también un saludo fraterno a todo el pueblo patrullado, a las dos. Asambleísta, desde el inicio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué sucede en Olón? ¿Qué es lo que pasa en Olón, asambleísta? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay que tomar en cuenta que ya se acerca las elecciones del 2025, hoy y las organizaciones que quieren, organizaciones políticas que quieren siempre buscar una confrontación, una inestabilidad institucional, no solo en este periodo, sino en los periodos anteriores y las tenemos identificados. Y bueno, aquí existe, según la documentación que me ha permitido revisarlo sobre esta compañía que ha sido creada en el dos mil dieciséis, me ha presentado documentos de asientes y habilitantes para proceder con la construcción de un conjunto habitacional, pero en el dos mil dieciséis, dos mil veintitrés, también fue analizado por las autoridades de turno, y tengo entendido que en el dos mil septiembre dos mil veintitrés se ha estado evacuando toda la documentación requerida para la aprobación de este conjunto habitacional. Sí, es bien cierto, ha sido aprobado el cinco de diciembre del dos mil veintitrés, y eso no deslegitima la actuación de quien lo ha firmado y suscritos documentos, y en ningún caso se puede evidenciar de que existe un tráfico de influencias y tampoco esta construcción no se encuentra en una zona reservada, como lo quieren hacer los protagonistas ahora con la finalidad de ganar un espacio político con la aceptación de la ciudadanía. Es obvio que estos ciudadanos sin ningún sustento, más bien con unos documentos superficiales, no han tenido la valentía de demostrar que existe ese tráfico de influencias del presidente de la República de la Nación. Asambleísta, sin embargo, se habla de que esta empresa a cargo de este proyecto inmobiliario en Olón tendría como entre sus principales accionistas a la primera dama del Ecuador. Bueno, sí, sí se han manifestado que es una de las principales accionistas, como también existen otros accionistas, y también se ha mencionado que el ministro Luque y la doctora Palencia han iniciado ese proceso, pero hay que tomar en cuenta que cuando ellos iniciaron no había la remota posibilidad de que se llegue al gobierno en este año, y también nadie preveía que en el 2023, en noviembre, el presidente, hoy actual presidente de la República de la Nación, no voy a llegar a estar ahí como candidato y llegue a ser presidente de la República. Entonces, esto no hay que tomarlo a la ligera, ni tampoco hacer acusaciones falsas. Entonces, aquí lo que debemos seguir trabajando en el proyecto de fortalecer al Estado, al gobierno, y seguir trabajando en el bienestar de la gran mayoría. Asableísta, ¿por qué se dice que sería un nuevo ataque político, tal vez por parte de la oposición? Puede ser porque RC5 ya ha anunciado desde su bancada la investigación de los posibles daños ambientales de este proyecto habitacional que se construiría en Olón. También, ¿por qué otro partido que se encuentra dentro de la oposición como Construye se ha unido a esta propuesta de investigación? Mire, no le escuché toda la pregunta, pero quiero decirle que el movimiento Construye, el movimiento Revolución Ciudadana, han procedido con este ataque, a consecuencia a la Revolución Ciudadana, por la actuación del Presidente de la República en la incursión en la Embajada de México y capturar a una persona que estaba sentenciada y no cumplir con las medidas cautelares y Construye por el supuesto o participación de uno de sus asambleístas como principal accionista de una de las clínicas de diálisis que presa servicios realizados y lo cual está prohibido. Una de mis compañías ha presentado la respectiva petición a la Contraloría General del Estado para que haga la investigación respectiva y se establezca la responsabilidad que no establece nuestra norma y nuestro marco legal constitucional. Asambleista, una vez que esta investigación, esta denuncia ya ha llegado hasta la Asamblea Nacional, se sabe que las primeras reacciones ha sido llamar a que dé información la Ministra de Ambiente. ¿Qué más sucedió dentro de esta sesión parlamentaria que se analizó hasta el momento? Bueno, como es obvio, se debatió y nosotros apoyamos el cambio de la orden del día, para que la Ministra dé su explicación y exponga con documentos, con agentes, con el sustento técnico y demuestre que no ha habido ninguna injerencia ni tráfico de influencias. Y eso, estamos de acuerdo todos los asambleístas porque eso es nuestro deber. Y eso se resolvió en la Asamblea Nacional. ¿Y cuál sería precisamente el alcance de que se lleve a dar todas estas comparecencias y que ustedes tengan esta información? ¿Cuál es la expectativa también desde el bloque oficialista con esta comparecencia de la Ministra del Ambiente? Bueno, como les dije anteriormente, nuestra finalidad aquí es cumplirlo con lo que establece el marco legal, la defiscalización, escuchar a las autoridades del cumplimiento de sus funciones y con la documentación que presente y el sustento técnico se va a quedar demostrado de que los actores políticos que han realizado esto como una forma de ganar un protagonismo político y buscar una desestabilización institucional van a quedar mal parados porque estamos convencidos que se ha actuado en base a derecho. Asambleísta, ¿pero qué podría pasar después de esta comparecencia si es que los argumentos de la Ministra del Ambiente no convence del todo a la mayoría de los legisladores? ¿Qué es lo que podría pasar luego? ¿Qué es lo que podrían proponer las otras bancadas? Mire, no le escuché todas las preguntas, no le escuché en la parte final, mi estimada... Le repito, asambleísta, ¿qué es lo que podría pasar luego de la comparecencia de la Ministra del Ambiente si es que los argumentos no llegan a convencer al resto de legisladores, a las otras bancadas? ¿Qué es lo que ellos también podrían proponer? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cuál es el siguiente escenario? Bueno, aquí hay que actuar de una manera objetiva y el criterio debe ser el objetivo. No me adelanto a emitir ningún tipo de criterio sin tener la actuación respectiva de la responsable de esta cartera de Estado y las autoridades que van a ser convocadas y expliquen con el sustento. Entonces estaremos hablando en otro escenario. Es importante también conocer, asambleísta, cuál es la postura de la bancada de ADN a otro proyecto de ley que fue aprobado justamente en estos últimos días y es precisamente la ley para asignación directa a los GATS, que ahora obliga al Banco Central del Ecuador a asignar los presupuestos directamente a las cuentas de los GATS a los cinco primeros días del mes. ¿Cuál es la postura de ADN? Bueno, hay que esperar la posición y la postura de nuestro presidente de la República que tiene la cuarta de Betala, pero nosotros habíamos presentado una postura, una propuesta que no podemos atarle al presidente de la República y darle plazos cuando sabemos que en arcas fiscales no contamos con nuestros dineros, que no podemos darle un término o plazo de 90 días sin que las arcas fiscales cuenten con los recursos necesarios, más aún cuando el gobierno saliente dejó endeudado al país por más de 61 mil millones de dólares. Y ahí seguimos trabajando en ese sentido y más aún habíamos propuesto de que nosotros como gobierno no se va a negar a hacer las transferencias que les colocaron en los GATS y más aún cuando todos tenemos conocimiento que el presidente de la República asumió sus funciones, el Estado adeudaba a los GATS más de cuatro meses y ha ido solucionando de a poco de acuerdo a los recursos existentes y la propuesta nuestra era de que previa a la certificación de disponibilidad presupuestaria se proceda con el pago respectivo y está de vigilantes que esos dineros por los GATS sean utilizados en bienes y servicios y también en áreas que vayan a beneficiar a los sectores con programas sociales. Sin embargo, de parte de los gobiernos municipales asambleístas se ha informado que tuvieron que recurrir a esta propuesta precisamente porque el gobierno nacional les ha deuda más de 826.629.367 dólares, lo cual ha detenido las obras y también todo tipo de servicios que beneficien a sus ciudadanos en cada uno de los cantones del país. Hay que tomar en cuenta que no es no solo a ellos la deuda del Estado, sino también a proveedores de diferentes sectores que han entregado bienes y servicios al Estado y que el gobierno saliente no dejó cancelando y el presidente de la República de una manera eficiente con una buena administración y gestión está consiguiendo los recursos para irles cumpliendo las obligaciones en todos los sectores y a los galos se está cumpliendo, se está cumpliendo a los diferentes sectores que alegren y la finalidad de que el Estado no se paralice sus servicios en todos los sectores. Y mientras tanto, asambleísta, ¿qué deberían hacer los gobiernos autónomos ante esta falta de recursos que usted menciona y que como bancada oficialista prácticamente no apoyaron esta ley? Mientras tanto, ¿qué les tocará hacer a los gobiernos autónomos descentralizados para poder tener recursos eficientemente destinarlos, por ejemplo, a obra pública que requiere la población, sus jurisdicciones? Por supuesto, claro, ellos tienen la autonomía administrativa, financiera, tienen la potestad de generar sus propios recursos y hacer más eficientes y buscar una verdadera reestructuración y reingeniería en todos los sistemas, en todos los gobiernos autónomos descentralizados, siendo la potestad de ellos y que hay que ser conscientes y hay que ser solidarios y respetar la decisión administrativa, financiera del Estado que está entregando los recursos conforme se encuentre en las arcas fiscales. Y precisamente ese control, por ejemplo, en una reglamentación, ¿qué es lo que debería incluir para que se controle que esos recursos sean realmente destinados a las necesidades de cada población? Bueno, tenemos las rentes de control como en especial la contraria general del Estado que debería cumplir lo que establece la normativa para que controle antes y después de los procesos procesos contractuales y que sean los vigilantes en que esos recursos sean administrados en obras, bienes y servicios y también proyectos sociales para los habitantes de los diferentes sectores en donde requieren esas obras. Asambleísta, ¿qué cree usted que pase ahora que ya ha pasado de las manos de la Asamblea Nacional este proyecto de ley y ahora va a manos del Ejecutivo? ¿Lo aprobará en su totalidad o habrá un veto? Bueno, a pesar que no escuché en total la pregunta entiendo que le consultaba sobre la posibilidad del presidente de la Asamblea le consultaba qué pasará ahora que cree usted o su bancada que resuelva el gobierno nacional una vez que reciba este proyecto de ley que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional ¿será una aprobación en su totalidad tal cual ya fue aprobado este proyecto de ley o habrá un veto presidencial? Bueno, es la potestad del presidente de la República como colegiador en vetar total o parcialmente esta ley que fue aprobada aquí en la Asamblea Nacional y entonces desde el punto de vista constitucional es apuntar al presidente de la República tal como lo indiqué anteriormente si valga la redundancia en vetar total o parcialmente entonces hay que esperar la decisión del presidente de la República Muchísimas gracias Asambleísta por su tiempo y por esta entrevista que tenga un excelente día Gracias igual un excelente día a usted y para usted y para todo el pueblo patriarcal bendiciones Gracias estuvimos conversando con Enes Recalde Asambleísta por ADN y así nos vamos a una pausa comercial